Tu ya no me quieres ver, por ser un loco perdido Ando borracho otra vez, volví a perder el sentido Y hoy ya no hay lo que hacer, me duele tanto Y hoy ya no hay lo que hacer, me duele tanto y yo hoy ya no hay Α怎, etc. ¡Bien! A la jugador que viene 파олько relationships ¡Suscríbete al canal! 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 que se vengo a morir, que no puedo recordar, que no voy a irse a la maldita. La vida es una mía, que se vengo a morir, que no puedo recordar, 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 que no puedo record Ahí fue la chica, ya no se tiene el pecho de las perros, mira todo, el aplauso para los caballos. He hecho nada, chico, he hecho nada, chico. ¡Qué caballazos cabrones se luciaron! ¿Cómo se llama el que manda esta cuadra a la pamada? Se le sigue en lugar. No se le aguantó rightebanme es porque ya develíEe en suИd y ya devela suene Se le sigue en lugar. Y no muestra prueba en la tierra del barranza, jesca, 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 y colegas. Pobre que tiene convito, no, pero solo iripundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora con Patito, ¡salud cabrón! ¡Falucita! ¡Cierro! ¡Ahora con la palma de los judos! ¡La gente le condena! ¡Ahora se les da la ciudad de Salud Concentor! ¡Viva con la palma de los señores! ¡Ahora con la palma de los judos! ¡Ahora con la palma de los judíos! 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 ¡Gracias por invitarlos! ¡Bien! ¡Habido! ¡Listo, rayito! ¡Dónde está mi compa! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡El churrito, tiene! ¡El churrito nos está llegando de puro regalos! ¡Los disfruto! ¡Gargan más! ¡Puro y churro! ¡Gracias, viejo! ¡Bueno, vámonos! ¡Estamos listos, está peguiendo! avéntame la java, la mochita trae hambre ya ya tienen rato aquí ya, aunque no vamos a echar la música si saben todo, ya te la sabes ya mi compañía está listada ya se puso las vendas, ya se van no lo vamos a apurar, lo vamos a dejar a su ritmo porque sabemos que es una cosa peligrosa lo que están haciendo y para ser directo hay que tener mucho valor porque para aguantar esos pichis reparo no cualquier cabrón los que decimos de nada nos gustan las cosas lo más lo decimos de lejos, pero no sabremos acotarnos de arriba es correcto, soy por eso antes de chifrar los jinetes de verdad los motos, de verdad la madre hay que respetar su trabajo porque arriesga la vida en cada punta, en cada jugada, en cada toro en cada plaza y en cada sol, compa churri así como dice usted, compa seguimos con la música, que vean muchas canciones no quiero meter a la ranchera porque ya está casi listo el jinetes ya tiene la secuela, te hago bien quiere que le toque un surecito, le voy a cantar un surecito se llama todo viejo, se le canto compadre porque ya me están dando ganas de pantear y piciar eso chicos ay 안에 Kremer todo el sol todo el sol todo el sol todo el sol toma 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 Toma, donita, toma, donita de la banaca, si quieres, tú te digas, tú te digas, sacas, se van todos los que ya vienen, ya no lo que te va, y no es el fin de la mañana, 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 y no es el fin de la mañana. Listo rayito de la violencia, morano, aquí está, amigo pródigo, Listo rayito de la violencia, morano, aquí está, amigo pródigo, Listo rayito de la violencia, morano, aquí está, amigo pródigo, Listo rayito de la violencia, morano, aquí está, amigo pródigo, aquí está, amigo, lamento de la violencia, morano, aquí está, amigo pródigo, vale, 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 vale señalar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Que de venta la tuvo, Beto Ulises, que hacía falta! ¡Y ahí está la tuve, Beto! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! es bárbaro, el aplauso para los caballos al jinete y toda la banda anda compadre, abusado con ese cuarto a mí me quiere hacer referencia, abusado muchachos, cuidado bravo, bravo, no lo hagan en casa esto solamente lo hacen los profesionales ándale cabrón, estás haciendo que dar mal al jinete sin nada más se vengan, se vengan, se vengan, aquí arriba nos vamos a bailar sáquenme el otro, viejo, échame el otro, pa' acá gente, ¿cuándo es la que queda el empresario? hasta ahora aquí a ver, vayas, vayas, un poquito, así ahorita se lo vamos a compraser ¿se la están pasando bien? o bien para la chingada qué bárbaro me chingada, madre, qué bárbaro maestro, ¿qué opina usted? ayúdenme a romper mi trófono con tantudas, es que se arrasa aquí porque es que la gente es seria, la gente es seria, güey me gusta lo bueno gracias venimos del carnaval de Mazatlán, ahí hay un desmadre anoche y aquí como que están medio serios es que aquí nos falta el descal en el todo número 17, 16 vamos a sacar el nombre de la competencia muchachos, hay mucho espectáculo y del chingón vamos a ver, chingada, repito, chingada, 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 chingada chingada, 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 ch Y qué sabes ver, me gusta mucho el baile, beso alto, les hago de contigo, hola y su profesor Me gusta mucho el baile, beso alto, les hago de contigo, hola y su profesor A donde me pegas, diga donde trabajas, diga como te llamas Me gusta mucho el baile, beso alto, les hago de contigo, hola y su profesor Me gusta mucho el baile, beso alto, les hago de contigo, hola y su profesor Ok, ustedes, vamos a poner, vamos a levantar a esta gente Míjate, se llama Buzona y dice, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Arriba, 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 arriba Zola, 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 zola Y yo tengo una vecina que es fenómeno Me gusta la never falei, me gusta la neverления Me gusta la daría, un buenazo, mis amigos Y viene la pulsona, me siga ganando, su suya de goberna, su boca de limón, la llena de la tele, puntada de la chile, con música levanta, corridos a la suerte, botellas y botellas, llevan por el baño. ¡Vamos a esta jugada! ¡Listo, amigo Bebo! ¡Usted dice lo que ha dicho! ¡Listo! ¡Vamos con este! ¡Buena de la ley! ¡Los destructores de Bebo! ¡Tampón! ¡Hoy en el Cierre Jeval! ¡Con pántalo de Galeada, Michoacan 2024! ¡Hoy en el Cierre Jeval! ¡Seguimos con la música, nos Llanos y la Llanos! ¡Hoy en el Cierre Jeval! ¡Buen! ¡Buen! ¡Si no soy un jugo de pareja! ¡Buen! ¡Las y voces! ¡Buen! ¡No hay Sanzuri! ¡No hay! ¡Aquí está! 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 ¡Actionada, actionada y corte al momento! ¡Se llamaba a la vía en cabeza! ¡No es público bonito! ¡Aquí se expresa los patateros, a los dos diez! ¡Ahí viene! ¡Dario Althard, sube los costar a los iscos! ¡Con la contra, Dario Althard! ¡Dario es de la casa de Calentín! ¡Mirlo que no cae! ¡Ahí viene a la ciudad! ¡Hay viene a la ciudad! ¡Y sí es! ¡Atención, señores! ¡Ven a la ciudad! No te esperes porque ayer pronto los esperas Tienes maravillosos que les ay точan aguera Hasta lan ese tiempo que pensé aatsubaler Como les ay partie aardo Hasta ne slowingakov PP Ambuena Que sencillo Que lets turn on A verwerares Vehemen Volete la pasión Venga corriendo 20 20 20 21 Más que te gusta, que vas a la cabeza, que vas a las manos de la mujer, que vas a andar en un barco, que vas a salir, que vas a andar en un barco Andrés, que vas a andar en un barco, y que vas a salir. ¡Como Pachuyo Izárraga! Hay llego más saludada, se llama Daniel El Cabezo. Hay muchos saludos, pero hay uno que se me hace muy interesante, que hizo ir a un restaurante o que le hicieran una carne asada o algo así. Dice, saludos a Blanquita, él es parte de su esposo que viene desde Califlores. Memo, por acá nos están pidiendo un gran favor. Memo, yo sé que a ti no te gusta la farándula, pero quiero que pases a hacer todo el juego. Este reconocimiento de lo que quiere hacer mi compa el loco, compa Chuy, quiero que pases un paso al frente del escenario con toda tu banda, con todos los amigos de la banda, un paso al frente. Memo, de favorcito, un paso al frente. Este espectáculo que tú estás viviendo el día de hoy, solo se ha vivido en la monumental de Morelia a puerta abierta. Mi compa Álvaro de Gaviana se lo merecía y por eso mi compa loco de empresa revelación quiso dar un espectáculo de mucha calidad. Mi compa Chuy me dice, 30 años nunca me había costado tanto meter en ambiente a una gente, que Memo, que te digo, que te conoces. Pero Chuy, lo que pasa es que me dijeron que aquí era más el cataloso que el Morelia. Chuy, no te agüites. No, no, no. Yo sé que el público, soy la enseñanza. Yo sé que el público de Gopata no está contento y si no me crees, público, te está gustando lo que estás viviendo, observando y sintiendo, regalo un aplauso a los destructores de Chuy y Záraga. ¡Que Chuy no se vaya con ese imprescindible! No, no, jamás, jamás. Realmente que son públicos diferentes a los que vamos a diferentes partes, mi respeto para toda la gente. La verdad nosotros siempre tratamos de que la gente se quede contenta, se la pase bien, pero son diferentes formas de expresarlo. Es solamente lo que queremos decir. Nos está pidiendo un tema muy bonito, se llama Minusos, muchachos. Se lo complacemos inmediatamente con los amigos, para ir para el padre de mi compa. ¡Adiós! ¡Ay, se lo complacemos, amigos! ¡Ya viene, Salario! ¡¡Ya viene, Salo! ¡Ya viene, Salario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que toras, señor! ¡La bestia su ...! ¡Alto brazo! ¡Alto brazo! ¡Que bonito! el señor, el canto de la palma, se merece el aplauso, comandador, impresionante. La misión de comandador, que se sostiene, si se puede, es un gran amigo también, una vez nos ayudó también con un animal, nos desparasitaba, iba a enseñar con el amarillo de mi compadre también, no descanse, era un amigo, un amigo y muy vacilador, muy vacilador siempre con mucho ánimo. Un amigazo, de hecho era mi compadre, me decían que era bien cadero y le dije, pues es que no le sabe nada, lo compadre, es lo mejor. Así es. ¡Gracias! 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 las montas que merecen pasar el ruedo ¿Por qué no lo pasa el mismo? Páselo al ruedo Dígale que se pase Un aplauso chingado a que salga mi perro Pase Rayito a la tenencia Pase Rayito, claro que sí, señor Dos montas ha hecho Chuy y dos montas han quedado Pase Rayito, pase Rayito, amigo Memo Choquele la mano a su jinete con sentido, por favor Dele una palabra Ya que tú quieras Chuy, ahí te engaño este público Es un público maravilloso Que para empezar es un público que desde las 12 de la tarde está aquí presente Prendan las luces todos muchachos Vamos a hacer un momento Si no es bonito muchachos, pérdense muchachos Dejen que saquen el toro Dejen que saquen el toro de verdad Vamos a hacer un momento chingón Ya quiero unirnos sobre la plaza Parece un diminuto árbol de navidad Adelante Chuy, prendan las luces Todos prendan sus luces Vamos a sacar el toro para el primero Porque ya con esto lo vamos a hacer un poquito Porque todos los canes están ayudando ahí Para que todo sea bien seguro ¿Eh? Ah, ¿tú abriendo el toro? Falto otro, falto otro Falto otro, vamos a tocar una canción Pero les falto abriendo Lo que usted quiera, lo que usted le quiera A dedicar a la gente Lo que usted quiera Mirando las estrellas Vamos a hacer un placer ¿Tiene? Ok Un placer, mucho gusto ¿Sí? ¡Predan sus placer, oye! Mirando las estrellas Viene y dice ¡Viene y dice ¡Viene y dice ¡Viene y dice ¡Viene y dice No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!